A gozar de a bailar con el Cuarteto Continental de Alberto Maramil Cuando estés con él dile, cuando estés con él cuéntale Dile que anoche estuviste conmigo, dile, dile que anoche dormiste conmigo, dile Dile que tú eres sincera con él, dile que a él no lo quieres, cuéntale Dile que es a mí a quien quieres, dile, dile que es a mí a quien amas, dile Dile todo lo que hiciste conmigo, dile que a él no lo quieres, cuéntale Dile que es a mí a quien quieres, dile, dile que es a mí a quien amas, dile Quiero que decidas hoy, amorcito, te vas con él o te quedas conmigo No quiero seguir sufriendo cariñito, mejor será que esta noche terminemos Ajá, rico negrita, para la costa, sierra y selva, norte, centro y sur, claro Y todo el oriente peruano, con el Cuarteto Continental de Alberto Maramil Eso, ajá, y no, 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 no De mi corazón ¿Dónde compras mi amorcito? Me dijo así mi amor Pero ya era muy tarde Y no volví a mi amor Ay yo muy desesperado Porque vino el apagón Pero ella nunca vino Se me fue El apagón tiene la culpa De que se fuera mi amor Tal vez ella no me amaba Y tomó esa decisión El apagón y su cariño Qué terrible oscuridad Solo sé que en un camino Se me fue ¡Yepa, yepa, yepa, yepa! ¡Anda, hijo! ¡Claro que sí! ¡Rico, mamacita! ¡Sí, señor! ¡Ajá! ¡Y toma, toma, toma! ¡Rico, negra! ¡Eso! ¡Sabor y sabrosura! ¡Gocenita bonita! ¡Gocenita bonita! Con tu boquita pintada Hoy que estás tan lejos Te recuerdo Porque te quiero mucho Yo no puedo olvidarte No pierdo la esperanza De volver Porque te quiero mucho Yo no puedo olvidarte No pierdo la esperanza De volver Quisiera tener alas Para volar a tu lado Ser libre como el viento Y no dejarte Y no dejarte Porque te quiero mucho Yo no puedo olvidarte No pierdo la esperanza De volver Porque te quiero mucho Yo no puedo olvidarte No pierdo la esperanza De volver No pierdo la esperanza Baby de volver Oh, que te quiero mucho No es solo No pierdo la esperanza S Trainer Pero siempre No es solo ¡Claro que sí! Y seguimos vacilando con el Cuarteto Continental Los Reyes de las Cumbias Pegaditas Y de Alberto Maraví Que solamente hay uno en el Perú, ¿ah? Y tiene sello con T de Perú En domingos de fiesta ¡Ajá! ¡Seguimos cumbias! ¡Rico! Tú eres muy bonita Pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras, mentirosas, mentirosas Tú eres muy bonita Pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras, mentirosas, mentirosas ¡Domingo de fiesta! ¡Ja! ¡Díganlo! Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón ¡Ajá! ¡Seguimos! ¡El domingo de fiesta! ¡Con el cuarteto continental! ¡De Alberto Maraví! Hoy te he visto con tus libros caminando Y tu carita de coqueta Colegiala de mi amor Tú sonríes Sin pensar que al mirarte Solo por ti estoy sufriendo Colegiala de mi amor Colegiala, colegiala Colegiala linda Colegiala Colegiala no seas tan coqueta Colegiala ven dime que sí Colegiala 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 linda Colegiala Colegiala no seas tan coqueta Colegiala ven dime que sí Colegiala no seas tan coqueta Colegiala no seas tan coqueta Cucucucumbia Colegiala no seas tan coqueta Quisiera decirte adiós, mi amor, pero no puedo. Quisiera decirte adiós, no puedo, no puedo. Quisiera decirte adiós, no puedo, no puedo. El embrujo de tu amor me tiene cautivado. El embrujo de tu amor me tiene cautivado. Quisiera decirte adiós, no puedo, no puedo. Quisiera decirte adiós, no puedo, no puedo. Porque yo fui el primero quien te dio el beso de amor. Y el primero quien te dio el beso de amor. Poco a poquito te enseñe a querer, poco a poquito te enseñe a besar. Porque estás triste no me olvidarás, porque de pena yo me moriré. Poco a poquito te enseñe a querer, poco a poquito te enseñe a besar. Porque estás triste no me olvidarás, porque de pena yo me moriré. Poco a poquito te enseñe a besar. 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 ¡Claro que sí! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! Cumbia que baila, cumbia que suena. Cumbia que baila, cumbia que suena. Cumbia que baila, cumbia que suena Muévanse, muévanse Claro que sí, seguimos con más cumbias pegaditas Del Cuarteto Continental de Alberto Maraví Claro que sí, cumbia Duramento de amor Se lo dice El Cuarteto Continental Y Alberto Maraví Recuerdas el juramento que hicimos ante una cruz Recuerdas el juramento que hicimos ante una cruz Pero hoy tu vida ha cambiado Solo me queda el recuerdo De aquella noche en silencio Donde me diste tu amor Pero hoy tu vida ha cambiado Solo me queda el recuerdo De aquella noche en silencio Donde me diste tu amor Pero hoy tu vida ha cambiado Solo me queda el recuerdo De aquella noche en silencio Donde me diste tu amor Pero hoy tu vida ha cambiado Pero hoy tu vida ha cambiado Solo me queda el recuerdo De aquella noche en silencio Donde me diste tu amor Ajá, ¡Cumbia! 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 ¡Con sabor a Colombia! El niño se habla en la caña y se encontró una vela chita El niño se habla en la caña y se encontró una vela chita Que representa la imagen de la gris que maría Y el niño se habla en la caña y se encontró una vela chita Que representa la imagen de la gris que maría Y el niño se habla en la caña y se encontró una vela chita El niño se habla en la caña y se encontró una vela chita Y una vueltita así Y el niño contento regresa a su casa alegre y feliz Te dice su mamita mami Mira lo que me encontré 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 Vuelva, vuelva Es el cuarteto continental De Alberto Maraví Por posta, sierra y selva Norte, centro y sur ¡Claro! ¡Ajá! ¡Rico negrita! ¡Para la gente del Norte! ¡Chimote! ¡Ruquillo! ¡Chiclayo! ¡Piura! ¡Tumpe! ¡Ajá! ¡Ahí vamos! ¡Rico negrita! ¡Rico negrita! ¡Eso! ¡Ajá! ¡Huepa, huepa! ¡Baila cosita rica! Un día domingo salí de paseo Con mi puñadita y mi solita Para mala suerte agarré la línea La línea sin cuenta a la parada ¡Eso! A mi puñadita le estaba subiendo Una pulguita por su piernita Quise sacarla pero no he podido Porque el chofercito me estaba mirando ¡Rico! Que chofercito para mañoso Por el espejo me estaba mirando ¿Qué habrá pensado ese chofercito? Con su cobrador me estaba mirando ¡Rico negra! En esta vida, en este mundo Ya no hay confianza con la pulguita A mi puñada le estaba subiendo Pulga macho, pulga bandido Pulga macho, pulga bandido ¡Rico negra! ¿Ese era un pulgón? ¿Era un pulgón? Cuidado con las puñaditas peligrosas ¡Ajá! Conmigo de fiesta Con el Cuarteto Continental De Alberto Maraví ¡Sigo, sigo! Amor de otro Claro que sí ¡Eso! ¡Bienvenido a Cuarteto Continental De Alberto Maraví Fuerte de las Palmas Carabajillo Las buenas cumbias Las ricas cumbias pegaditas Esa que usted ha bailado ¡Uf! Desde el año 81 Lo traen hoy los chicos de Cuarteto Continental Gerson, buenas tardes Bienvenido nuevamente al programa Muy buenas tardes señorita Catijara Y buenas tardes a todo el pueblo de Carabajillo ¿Dónde están las Palmas? ¡Uh! Gracias por este recibimiento Gracias también a la producción Y a la productora de Bavión de TV Perú Domingo de fiesta Esta es la segunda vez que estamos aquí Así es Brindando nuestros repertorios Nuestras cumbias pegaditas Del original Y el único, ojo El único Cuarteto En todo el Perú Cuarteto Continental De Alberto Maraví Mi querido Gerson Déjame decirte que el acordeón Es uno de mis instrumentos preferidos Y en las cumbias Del Cuarteto Continental Se escuchan recontra sabrosas Cuantas canciones Que siempre se tocan En los cumpleaños En los matrimonios En todos los eventos sociales Y son recordadas siempre pues En el corazón de todos los peruanos Esa canción El Tigre Yo me acuerdo mucho de la canción del Tigre Ahí se lo hacemos un pedacito Para que baile A ver Que me coma el Tigre Que me coma el Tigre Que me coma el Tigre Y también ese éxito Que me coma el Tigre Está el Bioclick Que lo pueden ver en Youtube Nos pueden encontrar en Facebook Como Cuarteto Continental Nos pueden encontrar en el Twitter Como Cuarteto Continental O en el Youtube Cuarteto Continental 2015 Y pueden disfrutar de Toitita Nuestras cumbias pegaditas Muchas gracias Gerson Síguenos regalando Con todos los chicos Del Cuarteto Continental De Alberto Maraví A toda mi gente Que nos está viendo A través de la señal de TV Perú Domingos de Fiesta Sigue la música Ellos son Cuarteto Continental Aquí en Domingos de Fiesta Y que se sientan A alegría de Carabayllo Vamos mamis Eso Rico negra Cumbia colombiana Del Cuarteto Continental De Alberto Maraví Quiero que una loretana Conmigo venga a bailar Quiero que una loretana Conmigo venga a bailar Pa' gozar una cumbiamba Domingo de carnaval Ay pa' gozar una cumbiamba Domingo de carnaval Quiero que una loretana No hallamos a la fiesta Pa' que baile la cumbancha Mi tierra bien peruana Quiero que una loretana No hallamos a la fiesta Pa' que baile la cumbiamba Mi tierra bien peruana Ajá Rico negra Anda loretana Y esto va Para el oriente peruano Ajá Eso Y nos vamos Y nos vamos Hasta Pucalpa Higuitos Lingo María Yurimagua Nos fuimos pa' la frontera Y nos pusimos a bailar Nos fuimos pa' la frontera Y nos pusimos a bailar 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 Pa' que el baile la cumbancha Y tierra bien peruana Rico, negra Y esto es Alegría y amor Con los reyes de las cumbias pegaditas El Cuarteto Continental De Alberto Malaví Y volvemos con fuerza hasta 2015 Ajá Ahí vamos, Juliaca Ahí vamos Juliaca, uno y un cuyo Ayer regresé A buscarte vida mía No encontré Qué mala suerte la mía Amor, amor Si me escuchas ven a mí Mi corazón abre las puertas para ti Y todo el rencor lo olvidé Alegría y amor Solo eché en mi corazón Ay, alegría y amor Solo eché en mi corazón Ajá, eso Toque bajito Toque bajito con pan Con sabor Del cuarteto Porque me gusta Ajá Oye, Kenny En los que somos Rico, negra Pregunte por mí Mis amigos, tus amigas No saben pedir Dónde te hayas escondidas Pero al saber Pero al saber Que pronto regresarás Mi corazón se ha dedicado a cantar Todo el rencor lo olvidé Alegrías y amor Son ayer en mi corazón Ay, alegría y amor Son ayer en mi corazón Ajá Y esto va El saludo especial Para mi linda gente de Chimbote Ahí vamos Ahí vamos Mi tierra linda Y para Trujillo Para mi guacho querido también Arriba guacho Eso Y mi gente Mi gente Chinchana Arriba chicha Eso Ajá Rico, negra Rico, negra Buena, buena, cosecita Y esto va Para yo en Arias Me borzó Escucha Buena, cosecita Este año te entré Con esa flaquita Yo me casaré Ay, buena, cosecita Este año te entré Con esa flaquita Yo me casaré Yo me casaré Así Yo me casaré Contigo Yo me casaré Ajá Yo me casaré Rico, negra Y hasta una casita Le fabricaré Pa' vivir juntitos Con amor y fe Y hasta una casita Le fabricaré Pa' vivir juntitos Con amor y fe Con amor y fe Amor Con amor y fe Mucho amor Con amor y fe Así Con amor y fe Rico Ajá Ajá Ahí viene el sabor Eso, eso, eso Dale, dale Estos son Mis Alicatitos del sabor Dale, Fierzo Que estás con el bravo El dueño Vamos Ahí, eso Cumbia, cumbia, cumbia Con sabor a Colombia Ahí, eso Solicito 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 Ajá Y nos vamos a Juliaca Este 21 de junio Estamos en Juliaca Espérenos, Juliaca Con los originales Cuatro Y el resto Continental Y el resto Para mí Ajá Los únicos Ajá Los únicos Ajá Eso Y como baila mi percusión Como gozo mi percusión Como baila mi percusión Eso 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 Rico Ajá Fume sabrosa Y no, 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 y no, y no, y no, y no Y no pares de bailar Y no pares de gozar Con un cuarteto Continental Y Alberto Maravill Los reyes de las cuchas Venganita Saludos para hostal Mochila Perú De Chulucanas Seguimos gozando y vacilando Aquí en Domingo de Fiesta Rejo, negra Y nos vamos a Colombia Me preocupa que me estoy volviendo viejo Ahora cuando ven las cosas más bonitas Me preocupa que me estoy volviendo viejo Ahora cuando ven las cosas más bonitas Y hombre Porque el hombre cuando ya se envejece Necesito una buena compañera Porque el hombre cuando ya se envejece Necesito una buena compañera Me preocupa que me voy a envejecer Y no puedo tener la cosa que quiero Me preocupa que me voy a envejecer Y no puedo tener la cosa que quiero Ay, hombre, como la caricia de una mujer Solo por amor y no por dinero Como la caricia de una mujer Solo por amor y no por dinero Que separe el tiempo, que deje de correr Que separe el minutero que no quiere dejecer Que separe el tiempo, que deje de correr Que separe el minutero que no quiere dejecer Pero a veces miro el cielo y me consuelo A saber que ya goce lo suficiente Pero a veces miro el cielo y me consuelo A saber que ya goce lo suficiente Ya hay hombre, porque el hombre cuando ya se envejece Necesita una buena compañera Porque el hombre cuando ya se envejece Necesita una buena compañera Que separe el tiempo, que deje de correr Que separe el minutero que no quiere dejecer Que separe el tiempo, que deje de correr Que separe el minutero que no quiere dejecer En domingos, ¡qué fiesta! Me has olvidado, me has engañado Hoy que me encuentro, ¿a quién te arrejas? ¿Cuánto me cuentan tus aventuras con otros hombres aquí en mi hogar? Yo no lo creo ni lo creeré Me es imposible que esto sea cierto Si tú lo has hecho, mejor te vas Porque si salgo, te va a caer con palo bien duro Si has engañado a muchos hombres Ay, de mí no te burlarás Si el mono sabe que en palo trepa Te equivocaste de palo y pleno No, 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 no No, 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 no Porque no, porque no seas sin vergüenza Cuando yo me enamoré de ti Yo no pensaba que eras así, mamita No, 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 no Guartetón Continental Cuarteto Continental y Alberto para mí Me has olvidado, me has engañado Hoy que me encuentro aquí entre rejas Cuando me cuentan tus aventuras Con otros hombres allí en mi hogar Yo no lo creo ni lo creeré No, es imposible que esto sea cierto Si tú lo has hecho mejor te vas Porque si salgo te va a pesar Si has engañado a muchos hombres De mí no te burlarás Si el mono sabe en qué palo trepan Te equivocaste de palo y pedre No, 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 no Te equivocaste Cuando yo me enamoré de ti Yo no pensaba que eras así mamita Dime tu palo trepan Porque no te haces vergüenza Si a veces tú eres mañosa Porque tú eres colosa mujer Dime tu palo trepan Porque no te haces vergüenza Ajá, dale Ajá, dale, ahí, adelante, ahí Suavecito, suavecito, suavecito Ajá Cuarteto Ese coro Continental Cuarteto El único Continental Y nos vamos por todo el oriente peruano Y miro es el cielo Y miro es el cielo Entonces te digo No te tengo miedo Soledad 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 Perú, sácame la miel, sácame la miel, se porta mal, sácale la miel. Hace mucho tiempo que eres tu mi amiga, compartes mi leche, hasta mi comida. Si voy por la calle, va siempre a mi lado, a cúcula y presencia yo, ya me he acostumbrado. Soledad, 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 soledad. Soledad, 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 soledad. ¡Qué bonito, la Roca Sushi, el Cuarteto Continental! Gracias, Gerson, gracias a todos los chicos del Cuarteto Continental. Por acá mi amigo, a ver, un ratito, Gerson, por acá mi amigo del sombrero. ¿Usted? ¿Su nombre? Gerson, hijo. Gerson también, tocayo con Gerson. Gerson papá. Ah, Gerson papá, Gerson hijo. Gracias, de verdad. ¿Qué le parece que Domingos de Fiesta llega no solamente a diferentes distritos de Lima, sino a todo el Perú? También ya estamos llegando y llevando la mejor música. Es un orgullo para todos los artistas y para todos los peruanos de poder disfrutar un domingo súper sensacional en familia, porque sabemos que este horario es adecuado para toda la familia y toda la familia está concentrada viendo un programa que realmente difunde cultura y difunde lo que realmente nosotros sembramos como origen, como la idiosincrasia, siempre hace que nosotros gustemos lo nuestro, porque lo nuestro es lo primero y eso es bastante indispensable, Katy, en verdad. Orgulloso de poder ahora tener en línea o en el canal, nada menos, un programa sensacional y más que, sobre todo, que estás conduciendo tú, Katy, una mujer muy encantadora y una mujer que se hace querer por todo el Perú. Muchas gracias, Gerson, y como tú lo dijiste, primero lo nuestro y después el resto. Y qué bonito, sigamos difundiendo nuestra música. Chicos, muchas gracias a la percusión, por acá también al bajo, a todos los chicos. Gerson, presentaciones, ¿dónde va a estar próximamente el Cuarteto Continental? Sí, hacemos toda la invitación. Este 9 es homenaje a mamá. Estamos con la Policía Nacional de Perú. Quiero mandar un saludo muy fraterno a mi gran amigo, el mayor Reategui. Estamos el 21 en Juliaca también, en la Gran Morenada. Juliaca, en septiembre volvemos de nuevo a Juliaca en San León Bid. Así que tenemos una agenda recargada, tenemos un viaje también a Nueva York. En San Francisco también tenemos, y en México, que difunde muchísimo nuestra música. Katy, de repente, para cualquier contacto con el Cuarteto Continental, nos pueden llamar al 955-958842. Vuelvo a repetir, 955-958842. O si no, nos pueden llamar a nuestra oficina, que es el 433-2016, 433-2016. Amiga, Katy, hemos traído discos también para toda la gente de Caraballo. Para que se lleven a sus casitas. Pero yo le voy a regalar solo a la mami que está recontra alegre y recontra pilas. Yo voy a hacer lo que va a hacer. Sí, sí, para la gente. La mami más alegre, yo le regalo el disco del Cuarteto Continental, de Alberto Maraví. Chicos, muchas gracias. Muchas gracias. Que les vaya súper bien en sus presentaciones. Siga regalándonos música. Yo quiero saludar también a los amigos del hermano país de Bolivia que nos ven a través del internet. Saludos porque nos han estado escribiendo muchos saludos para la gente también del Cusco, que ya van bajo Juliaca. Y toda la gente que nos ve todos los domingos a través de la señal de TV Perú. Domingos de fiesta. Seguimos con los chicos de Cuarteto Continental, de Alberto Maraví. Que siga la música. Rico, negra. Y esta es la provincia 2015 del Cuarteto Continental. Y de así, que me come el tigre. Ay, 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 ay. Y se estrena el domingo de fiesta de Perú. Tú lo que quieres es que me come el tigre, que me come el tigre, que me come el tigre. Mi carne morena. Tú lo que quieres es que me come el tigre, que me come el tigre, que me come el tigre. Mi carne está buena. Tú lo que quieres es que me come el tigre, que me come el tigre, que me come el tigre. Mi carne sabrosa. Tú lo que quieres es que me come el tigre, que me come el tigre, que me come el tigre. Dejate de cosas. Entonces me subo hacia el árbol, me subo en la loma y me tiro en el río El tigre se sube en el árbol, se sube en la loma y se tira en el río Entonces me salvo del río, me meto a tu casa donde no me vean Y el tigre se sale del río, se mete en tu casa, ¡uy! la cosa es tan fea ¡Oye Hugo, buen día! Por Pueblo Nuevo, ¡chita! Goza, goza, negrita, con el tigre Y esto va, para mi padre da un martes un chipote, rico, negra Y todo el norte, todo el norte, peruano Y nos vamos, chipote, ciclayo, trujido, piura, tumba, páncora Hasta el Ecuador, con algo ardero continental Tú lo que quieres que me come el tigre, que me come el tigre, que me come el tigre, mi carne morena Tú lo que quieres que me come el tigre, que me come el tigre, que me come el tigre, mi carne sabrosa Tú lo que quieres que me coma el tigre, que me coma el tigre, que me coma el tigre Que baila tan fea Tú lo que quieres que me coma el tigre, que me coma el tigre, que me coma el tigre Déjate de cosas Entonces me subo hacia el árbol, me subo en la loma, me tiro en el río El tigre se sube en el árbol, se sube en la loma, se mete en el río Entonces me salgo del río, me voy para Chincha, donde no me vea Y el tigre se sale del río, se mete en tu casa, uy la cosa es tan fea ¡Eso, eso! Para la familia, Acosta, Alba, de parte, Kelly Acosta ¡Vamos, Benny! La señora Isla, de parte su hijo, Alejandro Con cariño, claro que sí ¡Rico! Para mi, Valdea Pérez, hermano ¡Ajá! Y Jordano, Esteba Rosita Chávez ¡Vamos, Sanzur! ¡Juliana! ¡Vamos, Juliana! ¡Dequiva! ¡Ahí vamos! ¡Yunguyo! ¡Ahí vamos, ahí vamos! ¡Gosando y disfrutando! Con el cuarteto continental Y el hotel de Alberto Maraví ¡Vamos, Joel, quiste! ¡Rompe esa chocla! ¡Rompe esa chocla! Rico mamacita Es el cuarteto continental de Alberto Maraví Info Pensa Perú Cumbia que suena y cumbia que baila Cumbia que suena y cumbia que baila Y no, 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 y no, y no Toma que te toma, 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 que te toma, toma, ra, ra, ra Toma que te toma, 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 que te toma, toma, ra, ra Toma que te toma, 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 que te toma, toma, ra, ra Toma que te toma, 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 que te toma, toma, ra, ra Cumbia, sabrosa Seguimos gozando y disfrutando con más éxitos Éxito de éxitos Traigo la compra, la compra, la pura, la compra Para la mala vida Tabaco y ron Tabaco y ron Tabaco y ron Tabaco, 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 tabaco y ron Porque mande, mande, que mande, en el mundo siempre habrá Buena gente, mala gente, el que niega, el creyente Sabio, necio, indiferente, tabaco y ron Tabaco, 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 tabaco y ron Tabaco, 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 tabaco y ron Quita esa mala gana compadre Que te va a matar esa amargura Esa amargura, esa amargura Lleva compadre tu cruz Y no se la des a nadie Y no se la des a nadie Y no se la des a nadie Que todos ya llevamos una cruz Porque mande, porque mande, mande Quien mande, en el mundo siempre habrá Buena gente, mala gente, el que niega, el creyente Sabio, necio, indiferente, tabaco y ron Tabaco, 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 tabaco y ron Tabaco, 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 tabaco y ron Quita esa mala gana compadre Que te va a matar esa amargura Esa amargura, esa amargura Lleva compadre tu cruz Y no se la des a nadie Y no se la des a nadie Y no se la des a nadie Que todos ya llevamos una cruz Tabaco, 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 tabaco y ron Tabaco, 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 tabaco y ron Tabaco, tabaco, pero tabaco, tabaco y ron Seguimos, seguimos en domingo de fiesta Con el cuarteto continental de Alberto Maraví Seguimos gozando y disfrutando con toda la gente linda de Caraballo Gozando y disfrutando con los éxitos, éxitos inigualables Seguimos 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 Espero que sí Vamos a hacer el temita que se grabó El primer tema de Cuarteto continental Que se grabó en 1980 Esto que dice suena más o menos así ¡Cumbia! ¿Quién la ve tan linda? ¿Quién la ve tan bella? ¿Quién la ve tan presumida? Si anoche bailé con ella ¿Quién la ve tan presumida? Si anoche bailé con ella Bailando esa tamborera En la playa de Marbella Bailando esa tamborera En la playa de Marbella En la plaza Y yo a la doña En la plaza Y yo a la doña Y en la ve tan presumida Si anoche bailé con ella ¡Riva Negra! Y vamos a bailar Al decimo quinto festival En Guarare Con domingo de fiesta ¡Ajá! Y como lo gozan en sus casitas Linda gente peruana Vamos mi amorcito Que te llevaré Al decimo quinto festival En Guarare ¡Ay vamos mi amorcito! Yo te llevaré Al decimo quinto festival En Guarare ¡Ajá! En Guarare En Guarare En Guarare Vamos a avanzar, vamos a gozar Mira que sabroso, eso Se acaba la papa, se acaba el maíz Se acaban los mangos, se acaban los tomates Se acaban los melones, se acaba la ciruela Se acaba la sandía y se acaba el aguacate La cosecha de mujeres, cosecha de mujeres Nunca se acaba, cosecha de mujeres Nunca se acaba, cosecha de mujeres Nunca se acaba, rico nena Va subiendo la corriente, dicha nos atarraya La canoa del bareque, para llegar a la playa La luna espera sonriente, con su mágico esplendor La llegada del valiente, del alegre pescador Habla con la luna, habla con la playa No tiene fortuna, solo su atarraya El pescador habla con la luna El pescador habla con la playa El pescador no tiene fortuna, solo su atarraya Mi vida está pendiente de una rosa Porque es hermosa y aunque tiene espinas Me la voy a llevar a mi casita Porque es muy linda mi rosa momocina Tiene en sus ojos la dulce enseñación De mi linda región, por eso yo la quiero Ella me ha dado de su corazón Coquilla mi un son, coquilla mi lucero Pero si llega el otro partidero Y que me diga que es puro bajello No te permito ni que me la mire Porque ella sabe que yo soy su dueño Momocina, venga mi ranchito Momocina, venga para quererte Momocina, lindo lucerito Momocina, yo quiero tenerte Olé, 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 olé Olé Y nos vamos a España Y olé Domingo de fiesta De esta noche cambiará mi vida De esta noche, de esta noche No quiero ser más abandonado No quiero serlo, no quiero serlo Cuántas lágrimas he derramado Muchos pesos he desperdiciado Ella decía que la culpa es mía Que añoraba ya su libertad Yo le dije si no estás tú ¿Qué voy a hacer si no estás tú? He sabido que es peligroso Decir siempre la verdad Sí, un día te he sentido enamorado No, no vayas a gritarlo, cállalo Yo le dije si no estás tú ¿Qué voy a hacer si no estás tú? Llegó el aguacerito Cuidado, te moja, cuidado, te moja Y te deje mojadito, mojadito Rico, negra El aguacero que me está cayendo Negrita linda ya me tiene loco Con este frío que me está matando De la mordida y te queda ya muy poco El aguacero que me está cayendo Negrita linda ya me tiene loco Con este frío que me está matando De la mordida y te queda ya muy poco Ábreme la puerta, mi china Que me estoy mojando No soporto que ese aguacero Me estoy cogelando Ábreme la puerta, negrona Que me estoy mojando No soporto que ese aguacero Me estoy cogelando Eso Es el cuarteto continental Y nos vamos por todo el Perú Claro que sí A bailar la cumbia costeña A bailar la cumbia candela Necesito un chamador Y una buena guitarrita Necesito un acordeón mamá Y una chica bien bonita Una chica bien sabrosa Una chica muy dispuesta Que me grite Huepa gay Huepa 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 gay Huepa 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 gay Huepa 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 gay Huepa huepa Ajá Esta bella melodía Lo canto de corazón Que suene ese acordeón Dicenlo muchacho bueno Conmigo sería otra cosa Que rico que vacilón Yo con 30 años menos Dios mío sería otra cosa Que rico que vacilón Con el baile de la cunga Eso Rico que vacilón Rico que vacilón Rico que vacilón Que buena Saranga Que suave Lo baila Saranga Y la fiesta es Con el Cuarteto Continental De Alberto Maraví ¡Vamos muchachos! ¡Vamos muchachos! ¡Vamos! 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 Llegas las horas de la tarde Que me encuentro tan solo Y muy lejos de ti Me provoca volverlo guayabales De aquellos habanales Donde te conocí Mis recuerdos son aquellos paisajes Que los estoy pintando Están todos como son Ya pinté aquel árbol del patio Que es donde tu reposas Cuando calienta el sol Vivo aquí Fíjate Pintando el paisaje sabanero ¡Ajá! Porque allí Es donde están todos tus recuerdos ¡Feliz! ¡Feliz! Corazón feliz ¡Feliz! ¡Feliz! Más cerca de mi Venga a acompañarme Ven, venga a besarme Ven, venga a besarme Como aquella tarde Ven a acompañarme, ven a besarme, ven a abrazarme Como aquella tarde que estuve allá, como el de siguiente que amaneció Bésame como tú sabes besar, como el de siguiente que amaneció Bésame como tú sabes besar Quiero sentarme contigo en la hierbita, en la hierbita, en la hierbita Quiero sentarme contigo en la hierbita, en la hierbita, en la hierbita Quiero sentarme contigo en la hierbita, no creo que te molesta y te beso en la boquita mujer Quiero sentarme contigo en la hierbita, en la hierbita, en la hierbita Quiero sentarme contigo en la hierbita, en la hierbita, en la hierbita Quiero sentarme contigo en la hierbita, no creo que te molesta y te beso en la boquita mujer Quiero sentarme contigo en la hierbita, en la hierbita, en la hierbita Eso, rico Y si está mojadita mejor la hierbita El cuarteto continental Y Alberto Maraví Con sus cuchas pegaditas En domingo de fiestas En vivo, en vivo Aquí en Carabahillo Gracias Claro que sí Gracias